El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio una conferencia donde reveló que las iniciativas de reforma que van a permitir llevar a cabo las actividades del nuevo gobierno democrático. Les voy a conocer que este trabajo lo está realizado Julio Scherer Ibarra, que será el responsable coordinador de la Consejería Jurídica del próximo gobierno de la República. Así fue el encuentro de López Obrador con los ministros de la SCJ en la Suprema Corte manifestó que los ministros tuvieron un diálogo de respeto con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Por sus parte, AMLO aseguró que la reunión se llevó a cabo en un ambiente debajo el principio de la separación y el equilibrio de poderes. Termina reunión de AMLO con los ministros de la SCJ en Andrés Manuel López Obrador concluyó el encuentro que tuvo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora se dirige a su casa de transición donde dará un mensaje a los medios de comunicación sobre los temas que se trataron en la reunión. Se acuerda a mesas de trabajo con equipo de transición de AMLO por Enrique Hernández el Consejo Coordinador Empresarial, CFE, instalará 12 mesas de trabajo con los funcionarios propuestos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Para alinear los intereses y mejorar el bienestar de los mexicanos, Olga Sánchez Cordero y Zoe Robledo sostienen encuentro con el INEI por Gabriela Jiménez. Olga Sánchez Cordero, nominada a la Secretaría de Gobernación para la Próxima Administración, y Zoe Robledo, futuro subsecretario de SEGOV, sostuvieron un encuentro privado con los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para trazar las líneas del combate a la corrupción. Llega AMLO a su encuentro con los ministros por Gabriela Jiménez Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, llegó a la sede de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para reunirse con los ministros del Poder Judicial. Entró a bordo de su jeta blanco por la calle de Venustiano Carranza, mientras que la prensa lo esperaba en la entrada principal de la Suprema Corte. Reunión de AMLO con ministros de la SCJN este viernes los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por su presidente, Luis María Aguilar Morales se reunirán con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en un desayuno que tendrá verificativo en el edificio principal de la Corte. Los ministros estuvieron presentes en el Tribunal Electoral al momento que Obrador le fue entregada la constancia de ganador de las elecciones del pasado 1 de julio. Sólo Pablo Reunión de Mvida ¡Gracias!